Boca Juniors logró el bicampeonato del fútbol argentino, justo ganador de la Copa Diego Armando Maradona en el plantel de Miranjer Russo. Llegaron a Buenos Aires en plena madrugada, festejo incluido, y están licenciados los futbolistas. Tienen libre hasta el día 27 de enero. Hoy Ramón Guanchope Ávila se sometió a una operación por una hernia inguinal. La intención es recuperarse para poder hacer la pretemporada en este mes de enero, cuando comiencen los trabajos físicos y futbolísticos después del 27 de enero. El plantel descansa y disfruta de los días libres, esperando lo que vendrá. Obviamente, el barrio está feliz, todos contentos por lo que ha sido la obtención de un nuevo título. El título 70 en la historia de Boca Juniors. Boca se transforma en el club con más títulos en la República Argentina. El objetivo para este 2021 será la Copa Libertadores de América, empezará a jugarla en abril. El nuevo torneo, que será también esta Copa Diego Armando Maradona. Y la Copa Argentina. Por delante tiene todo eso Boca Juniors en este 2021. Si hablamos de recambios en un mercado de pase que todavía no se ha movido, será masivo si llegan ofertas masivas. Y también si se decide que a unos jugadores no continúen o que se busquen club para seguir sus carreras futbolísticas. Sí, van a traer por lo menos cuatro refuerzos para empezar a armar un recambio en el plantel. Pero va a depender, repito, de las ofertas que lleguen para saber quiénes se van a terminar yendo de Boca Juniors. En junio hay muchos jugadores a los que se le vence el contrato. Son Bufarini, Jara, Mas, Soldano, Zárate y Carlos Tevez. Que ya dejó en claro, Carlos Tevez, que seguirá. Que no se irá, que no se retirará. Y continuará siendo parte del plantel de Boca Juniors con la intención de ganar una nueva Copa Libertadores de América. Cuídense, suscríbete, se parte todos los días de mis informes aquí en mi canal de YouTube.